Blanca o morena ya sabes que no me importa que seas blanca o morena. Blanca o morena si sabes que yo te quiero con el alma y la vida entera. Soy de Asturias, soy de Asturias Soy de Asturias, soy de Asturias de la tierra más hermosa De la tierra más hermosa Soy nació en Morea Riva Cerca de la Felguerosa Gracias.